¡Hola! ¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de México 2021 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 7 de noviembre se ha disputado el Gran Premio de México de la temporada 2021 Fórmula 1. Bueno, se disputó, como siempre ha sido, en el Autódromo Hermano Rodríguez de la capital mexicana, o sea, Ciudad de México o México Distrito Federal, como quieran decirle. Como sabemos, el ganador fue finalmente el neerlandés Max Verstappen, seguido de su rival por el campeonato, el inglés Luis Hamilton, del equipo Mercedes-Benz. Y el tercer lugar fue para Sergio Checo Pérez, o sea, el piloto local que terminó, que por primera vez, que por primera vez el Gran Premio de México tiene a un piloto local en el podio. Bueno, y además los que terminaron fuera de la carrera fueron el japonés Yuki Sunoda, de Scudri Alfa Tauri, y Mick Schumacher, del equipo Hasef Juan Team. Además, Checo Pérez fue ovacionado, al terminar en el podio, fue ovacionado por su público, precisamente la parte Foro Sol, que es la parte más popular, precisamente, del Autódromo Hermano Rodríguez. Y bueno, y además fue una carrera bastante buena y muy entretenida. Y bueno, y además quiero decirles que en dos semanas más será el Gran Premio de Brasil, que se correrá en Interlagos. Será en dos semanas más y bueno, y ya quedan solamente cuatro carreras, Brasil, Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi para terminar esta temporada. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.